Música Sigrid es entrenadora personal, su trabajo es una muestra de lo mucho que ama hacer ejercicio y a la vez ayudar a las personas con problemas de salud, al mismo tiempo es madre de dos hijas y atleta máster. Mi trabajo es como ustedes ven, soy entrenadora personal, este es mi estudio, aquí yo entreno a las personas con todo tipo de problemas, desde obesidad hasta atletas de alto rendimiento también entreno y este es mi trabajo, aparte también soy atleta y estoy preparándome para este Norte Centroamérica y el Caribe que va a ser aquí en Costa Rica por primera vez, es un evento donde viene gente con un nivel muy alto, vienen campeones mundiales a competir aquí con nosotros y hay que prepararse lo mejor que podemos para dar la talla, responder por Costa Rica. Desde los 13 años practica atletismo, se retiró un tiempo y regresó para competir en los torneos máster, pero este en especial la llena de ilusión. Bueno, es muy importante y muy bonito porque aparte de que es una competencia donde abarca muchísimos países del área del Norte, del Centro y del Caribe, también es en nuestro país, entonces uno tiene que responder bonito, con forma para que la gente que lo vea uno aquí en el país se sienta orgulloso de uno y vean que uno por lo menos dio la talla con la gente que vino. Sigrid ya analiza a sus competidores, tiene muy claro su objetivo, lograr llevarse el oro en los 200 y 400 metros planos en la categoría de 50 a 54 años. Los rivales, tengo rivales muy fuertes, viene la campeona mundial de 100 y 200, que va a ser rival mía, y bueno, los demás rivales no los conozco, no conozco otras personas, o sea, otras competidoras que van a venir, pero sí conozco a ella, es la referencia más fuerte que tengo. Ella se prepara de la mejor manera, tanto en la pista como en el gimnasio, para lograr la mejor condición. El entrenamiento es fuerte y estamos en la etapa ya prácticamente de la recta final, nos quedan como tres semanas más o menos, y poniéndole duro nada más. A sus 51 años, esta atleta demuestra que la perseverancia y la constancia generan buenos resultados, tan buenos que le permiten competir junto con los mejores del mundo.